Ahora vamos a hablar de la función promedio.si. Esta función nos arrojará como valor de salida un número, el cual será el resultado de promediar todos los valores del rango de suma, que es el valor de entrada 3. Este valor será un rango siempre que los valores del rango 1, que en este caso es un rango también, cumplan con una condición o un criterio que vamos a establecer en el segundo valor de entrada. Dentro de la hoja de cálculo veremos que se puede utilizar la función promedio.si, siempre que tenga una tabla en la cual yo pueda, de alguna manera, buscar criterios y realizar la operación promedio con valores y saber qué valores por el cual voy a realizar el filtro. En este caso, yo estoy buscando que la condición que se cumpla es que solamente se promedien los valores del área 0, 0, 0, 2, así que me dispondría a invocar la función promedio.si. Promedio.si y utilizar como primer valor de entrada el rango de las áreas dentro de mi tabla, coma, en esas áreas solo quiero las áreas que digan área 0, 0, 0, 2, coma, y quiero obtener el promedio de la columna total costo. Cierro paréntesis, doy enter y obtengo solamente el promedio del área 0, 0, 0, 2. Si quiero utilizar la función promedio.si con un rango de fechas, necesito primero construir un texto con operadores lógicos que represente a una comparación lógica de una fecha. En este caso, quiero saber los valores que en la columna fecha tengan un rango mayor o igual que el primero de mayo del 2020. Entonces, una vez hecho esto, voy a escribir promedio.si, seleccionar un rango de entrada, coma, mi criterio de búsqueda va a ser el texto que construí, coma, y mi rango de promedios va a ser el que yo elija dentro de la tabla. En este caso, total costo, cierro paréntesis, doy enter y obtengo el promedio solamente de los valores que cumplen con la condición mayor o igual a primero de mayo del 2020.